Otro concursante de Singles Inferno, AHNEWON, eliminó las publicaciones de Instagram usando la misma camiseta de diseñador falsa que Frisia. Se informó que la modelo AHNEWON eliminó recientemente sus publicaciones anteriores de Instagram con la misma blusa de diseñador falsa que la youtuber Frisia. El 12 de agosto de 2021, AHNEWON publicó varias fotos de sí misma con el topa azul Dior. Este es el mismo artículo de diseñador falso que Frisia usó en el programa en un color diferente. De la última entrevista de Dispatch, Frisia reveló que fue un regalo de su amigo cercano que dirige un negocio de compras en línea. Según el tasador, Dior no tiene una blusa sin mangas con ese aspecto en su colección. AHNEWON también filmó un comercial de belleza con este top, sin embargo, eliminó las publicaciones que mostraban que usaba este top en su Instagram. Si bien el comprador de los productos de diseñador falsos no es sancionado legalmente, el youtuber Frisia enfrentó duras críticas por ganar dinero usando productos falsos de los productos de lujo en público y en medios públicos como la radiodifusión, YouTube e Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!